El escenario de emergencia sanitaria nacional por la que atraviesa el país a raíz del COVID-19 no escapa a la realidad institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es por ello que para hoy, en el día de la fecha, el Consejo Superior se reunió en sección extraordinaria en las instalaciones del aula mayor de nuestro campus. Entendemos que era una necesidad poder acordar esto con el Consejo Superior en el marco de su autonomía. Por supuesto, esto ya fuera de los reglamentos de funcionamiento normal que tiene el Consejo Superior, pero en este contexto extraordinario era bueno ponerlo en discusión, además de la otra propuesta. Bueno, se ha acordado con unanimidad la posibilidad de hacer las sesiones en forma virtual. Por supuesto, como sesiones extraordinarias. Es decir, tomar aquellos temas que son de urgencia, que muchos van a tener que ver con estos contextos, con la posibilidad de generar a lo mejor actos resolutivos que mejoren o abran las condiciones que hoy tenemos, por ejemplo, de cursado, de regularidades, de exámenes finales, etcétera, etcétera. Fundamentalmente tiene que ver con esto o decisiones que tomemos que tengan que ver con resoluciones ministeriales o eventualmente resoluciones de alguna manera del Ejecutivo Nacional. Así que un poco esto nos va a permitir otra dinámica. Sin duda va a permitir también una mayor participación por parte de los consejeros. Hay varios consejeros, si bien tuvimos una buena asistencia, 20 personas de 26, pero bueno, hubieron 3 estudiantes y sus suplentes que no han podido venir porque están hoy haciendo su aislamiento en los pueblos, entonces es imposible viajar. Por supuesto, también tenemos situaciones de personas que se encuentran dentro de grupos de riesgo o de alto riesgo y entonces, por supuesto, han optado por no asistir el día de hoy. Y creo que la posibilidad de la virtualidad va a permitir que al menos quizás todos los miembros del Consejo Superior puedan estar presentes y podamos tener la opinión de todos en el momento de alguna decisión que obviamente van a ser decisiones más de tipo estratégico e institucional. Justamente eso apunta. El carácter de sección extraordinaria y virtual. ¿Tiene la facultad en ese sentido de tomar decisiones? Sí, 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 sin duda. Más allá de que uno va a estar comunicando y trayendo propuestas al Consejo Superior, obviamente va a tener que ver con instancias donde tengamos que tomar decisiones que tienen que ver con el contexto institucional de la universidad. Es decir, aquellas acciones que vayan a trabajarse en todo el ámbito universitario, sean de tipo académico, de investigación o ciencia y técnica, de extensión. Bueno, las de vinculación con el contexto social y en este momento, como yo comentaba también, toda la vinculación que venimos teniendo a través del COE y de la Comisión de Emergencia de la Municipalidad o la vinculación con el propio municipio o eventualmente los otros municipios también. Así que bueno, un poco tiene que ver con esto, que nos da ciertas posibilidades y garantías de que esos procesos son de alguna forma reconocidos por el propio Consejo. Escuchamos entonces la palabra del Rector Roberto Rovere. Damos pie ahora a la palabra de Enrique Bergamo en su calidad de titular de la Junta Electoral, refiriéndose a la prórroga de los mandatos entre los decanos, vicedecanos, consejeros superiores y directivos de la institución. La decisión que tomó el Consejo hoy de manera unánime fue establecer la prórroga y para hacerlo simple y sintético, hasta el momento en que se pueda volver a reunir el superior y considere que están dadas las condiciones para reanudar el proceso. Por lo tanto, este proceso se detuvo en el primer día finalizado, el primer día de presentación de listas. Queda un día de presentación de listas y el resto del cronograma electoral. Esto no significa que al primer día de vuelta, luego de la cuarentena, se reinicie. Luego de que termine la cuarentena, se va a volver a reunir el Consejo Superior y a definir los nuevos plazos, considerando que queda un día de presentación de listas más el resto de las actividades previstas. Creemos que lo crítico realmente va a terminar siendo el proceso electoral. Lo que hay que definir es cómo y cuándo se va a poder realizar. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es la definición de la prórroga. No tenemos una fecha, pero sí la decisión de que el Consejo se reúna nuevamente a establecer las etapas que quedan del cronograma. ¿Cierto es que se ha ratificado todo lo ya cursado por Junta Electoral? Sí, nosotros simplemente la Junta lo que hicimos fue la propuesta al ver que se empezaban a ir los plazos con el comienzo de la cuarentena, con el comienzo del aislamiento social preventivo obligatorio. Y en ese momento lo que propusimos fue simplemente analizar la posibilidad considerando que no nos quedaban tiempos físicos para cumplir con los tiempos. Y hay que ser respetuosos de eso, que la comunidad pueda ver quién se presenta, que puedan establecerse impugnaciones, que se puedan ver quiénes son los avales. Entonces, al habernos amontonado con la fecha del acto electoral, le propusimos al rector desde la Junta, lo discutimos bastante en la Junta también de manera virtual, y terminamos haciendo esta propuesta. El rector la consultó con jurídicas, hubo bastante intercambio también, se hicieron consultas al SIN, se hicieron consultas al Ministerio, a otras universidades que tienen proceso electoral, no somos la única con proceso electoral. Ventaja que teníamos es que no esté involucrada la decisión del rector. Por eso también fue más simple proponer primero una resolución rectoral suspendiendo el proceso, y ahora hacer esta propuesta del Consejo para que nadie interprete que uno quiere a sí mismo perpetuarse, sino que lo que queremos era garantizar que las facultades y la universidad tengan sus cuerpos colegiados y sus autoridades unipersonales.